¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Caloíes. Para seguir brindando seguridad a todos los californianos, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador continúa distribuyendo recursos a través de todo el Estado para combatir los incendios forestales. Además, se sigue avanzando con paso firme para ayudar a que los sobrevivientes de incendios forestales puedan reconstruir su futuro. Los escombros generados por los incendios forestales han sido removidos en más del 99% de todas las propiedades privadas inscritas en el Programa de Remoción de Escombros del Estado. Finalmente, la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos anunció que los préstamos federales para desastre bajo interés están disponibles para las empresas y residentes del Condado de Mariposa afectados por el incendio o que comenzó el pasado 22 de julio. Para más información visite nuestra página news.caloies.ca.gov y síganos a través de todas las plataformas sociales.